Vamos a meternos entonces rápidamente porque tenemos un programón con muchísimo contenido no queremos que se nos quede nada afuera fin de semana, fecha especial del TC2000 con formato, bueno, que ya lo vamos a analizar pero arrancaba con una clasificación, con un reglamento que daba para la especulación Facundo Arduzzo no salía a clasificar porque le convenía alargar bien en el fondo con más push to pass esto era lo que pasaba el día sábado, mirá por la configuración del push por cómo están en el campeonato algunos de los pilotos y la categoría en general, ¿sentís que alguno va a especular? que no podría salir a clasificar generamos un nuevo, hicimos un nuevo género de la literatura ¿cuál? el idiota ¿por? el que escribió esto ¿alguno sale a clasificar? porque en tu equipo hay algunos que no les conviene quizás una pelotudez bueno, pical al estilo su avatar es como quiera, vos atrás de Javito y Ciro va atrás de Ciro nosotros especulamos dos vueltas vamos a dar rápida seguro con esa bomba ahora con la bomba dos vueltas seguro ¿vamos? vos Ciro atrás de Javito ¿vamos? circuito donde la solución en la clasificación es clave mientras pasaba esa reunión el único que estaba ausente del equipo Honda era Arduzzo que estaba en un cumple a él no le importaba que fuese la clasificación porque evidentemente tan preparado para salir a pista no estaba él estaba sacándose fotos con el público y el auto estaba este arriba de los críquets prácticamente se estaba tomada la decisión disparo push to pass para mañana pero después del puesto 10 para atrás van a ir de a dos sumando un push to pass cada uno más ¿no? van a tener más push to pass lo que clasifiquen detrás se especulaba que a alguno le podría llegar a convenir no clasificar largar en el fondo y tener más push to pass eso es lo que se está especulando en este momento y terminó sucediendo ¿no? lo que se empezaba a especular algunos equipos lo analizaron hasta último momento el único y que se esperaba que no saliera a clasificar era Facundo Arduzzo que estaba dentro del auto pero que no parecía tener grandes intenciones de salir a pista es verdad lo que decís Cris en Rafaela no saliera a clasificar después de todo el trabajo de desarrollo de los equipos es en Rafaela y en cualquier lado ¿no? la esencia de una clasificación ¿cuál es? salir a hacer esa vuelta perfecta menos de 5 minutos para que termine la clasificación y dicen vamos y el vamos era con che salí del auto que lo vamos a sacar empiezan a empujar el auto de Arduzzo para afuera lo pone en marcha el piloto de las parejas va rumbo a la pista ¿qué estaba haciendo? ¿cabito es ese? se viene ahí va a aparecer recelar no sé veremos si lo puede ratificar este velocista por excelencia que es el flaco de las parejas que quiere otra vez brillar en Rafaela ahí va el 83 levantá, levantá, levantá levantá, levantá el que fue malo el 3 entre los 5 el levantá, levantá ¿era para Arduzzo? sí era una estrategia que tenían ustedes en clasificación que Facu pueda traer más push en la carrera de mañana saliendo último sí esa fue la estrategia lamentablemente sí es una cagada pero lo está mal hecho el sistema lo que hicimos fue esperar hasta el final asegurarnos de que todos salgan a clasificar y así lo hicieron salimos a clasificar en busca de la Pol y les dije después del parcial 3 si vengo para Pol después del parcial 2 si vengo para Pol no me digan nada cierro el parcial 2 me dicen a la hora de doblar estás igual que la punta que era Leo Pernia a la hora de ir por derecho te saca 3 décimas en el parcial 1 todo eso lo hablamos en la recta opuesta cuando freno para hacer la segunda chicana me dicen perdiste medio segundo 6 décimas más con Pernia y estábamos a 8 décimas y no valía la pena porque no estábamos para Pol no íbamos a mejorar 8 décimas el tiempo de Leo Pernia en la última chicana y bueno lamentablemente tuvimos que hacer esto no salía a clasificar para tener más push mañana sábado 15.30 si mañana se espodio es un milagro hoy 15.30 del sábado en las condiciones que estoy ahora sin saber si podemos mejorar sí bueno el milagro iba a aparecer más tarde al otro día pero lo cierto es que también Facundo Arduzo sale a pista sin alguien que lo lleve en succión digamos si salió a buscar la pole position salió en condiciones no favorables y era claro que no iba a lograr la pole position en esas condiciones y después sale a quejarse de que le faltaba velocidad y un montón de cuestiones que hacían ruido ¿no? porque sale si en definitiva no le convenía y sale solo la pista la cuestión es que no se le escapó la tortuga a nadie y eso tiene que quedar claro no es que escribieron un reglamento mal pensado no estuvo pensado y salió tal cual lo pensaron sí, sí porque sabían que esto podía pasar sabiendo que esto podía pasar por eso digo Scaracini y Sebatari dicen está mal escrito o no está pensado y escrito de la manera que terminó siendo ahora ¿es lo ideal? no es lo ideal en Rafaela muchísimo menos donde hay que buscar la velocidad que no se salga a clasificar es un sacrilegio para el automovilismo pero en las condiciones en las que está en la categoría se están pensando varias cuestiones para mejorar el espectáculo y darle posibilidades a los pilotos que por ahí la tienen más difícil sí, sí y eso se terminó cumpliendo en definitiva